Ahora, cero, cero, empate. Dímese, ¿algo? ¿Cómo? Ahora ya no. Bueno, todas las cosas anteriores siguen siendo igual. Si yo ahora dijera par, pues corriendo y tal, pero ahora mismo os estoy explicando esto. Todo lo anterior lo seguimos. Ahora, esta es la fase 1 y en esta fase 1 metemos algunas palabras diferentes. Palabras diferentes como... Operación. Si digo operación, significa que vamos a hacer una operación matemática o contar el número de sílabas de una palabra. Cualquier palabra que diga, excepto las que diga como palabras claves, tendréis que contarlas. Entonces, par, impar, esas no hay que contarlas. O la palabra que digo operación, esa no, esa significa que os voy a poner una palabra, contar las sílabas. Por ejemplo, digo pizarra y entonces tiene tres e impar tienen que salir corriendo. Los impares para allá y los pares lo cogen, lo pillan. Vale, silencio, silencio que algunos luego no se enteran. Eso, sílabas, contar las sílabas, no las letras. También puedo decir, también puedo decir una operación que sea una operación matemática. Por ejemplo, dos más tres, ¿de acuerdo? ¿Vale? E impar. Dos más dos, cuatro, es par. Pues según lo que sea. ¿De acuerdo? Y también lo que he dicho antes, voy a decir, como tenemos una duda, y es, ¿el cero es par o impar? Par. Par. El cero, ninguno de los dos. Ante, como no tenemos, como ha dicho Cristian, el cero ni es par ni es impar, ¿qué hacemos? Cuando yo diga la palabra cero, igualdad, empate o equilibrio, equilibrio, empate, igualdad o cero, significa que en vez de pillar al contrario, lo que tenéis que hacer es ir cada uno a la línea de fondo de su lado, tocarla y venir al centro. ¿Vale? Bien. Habréis observado, habréis observado otra cosa, que hay unos conos puestos aquí. Eso significa que ahora, quien gana y quien pierda, en vez de llevarlo en la cabeza, lo que haremos es, han ganado, entre estos dos, ha ganado la pareja impar, pues entonces vienen un paso para acá y ya salen desde aquí. Ya salen desde aquí. Aquí ponen a esta altura, ponen los pies y salen desde aquí. ¿Que aquella pareja ha ganado el par? Pues uno para atrás. Y así van, yendo izquierda a derecha, según eso. Pueden llegar hasta 6 o 7 puntos. ¿De acuerdo? Tiene su contra. Tiene su contra y es que el que va ganando, va ganando. Por eso va ganando. No, pero si tú dices que el impar, bueno, si por ejemplo, dices par, te tardan más en salir, en llegar. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, está bien. Vale, eh, os había enterado ya, ¿no? Pues venga, cortamos y empezamos ya. Empezamos ya, atentos, activados. No vale, Jairo, no vale hacer trampa, ¿eh? Es que soy un putillo. ¡Cero! Vale, venga, os ponéis en vuestro sitio. Vale, os ponéis en vuestro sitio. No, no, no se queda allí. Los pies están pegados planta con planta. Sí. Vale, venga, vamos, rápido. Cristian, es imposible eso. ¿Piedra, papel, tijera? No puede haber nadie. Los pies en el cono, pie en el cono, Pablo. Bien, vale, ya habéis enterado del rollo. Pues ahora cada vez vamos a ir sumando puntos. Entonces, ahora hemos dicho que había varias palabras y cosas de estas. Esta es la fantástica que a todo el mundo le encanta, que es la de las sílabas. La de las sílabas a todo el mundo le encanta cuando dice la palabra canasta. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! No lo sé, cómo va. ¡Sí, que va con ahí! Y ahora, ¿vuelo? Pues medio, claro. ¡Bien! Conta, puntuación, cada uno que... Tenéis que ver cómo va la puntuación. ¿Vale? Sí, sí, uno a uno ahí, Montenegro. ¿Vale? Poneros en Monterroso. ¿Dónde os ponéis? Elena. Bien. Ahora, es importante eso porque esto iguala y ve la gente cómo piensa y eso. Sobre todo lo que le encanta a la gente es cuando digo la palabra camión. ¡Camión! Los que están aquí todos son unos fieras, ¿eh? ¡Camión! ¡Camión! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aviso! ¡Todo! ¡No había aclarado! Todos los que han corrido para allá estaban equivocados. Han perdido. ¡Camión tiene dos sílabas! ¡Camión tiene dos sílabas! ¡Aguilés! ¿Llevas ese pantalón? Por favor, que disurra. Hay que pensar. Venga, camión. ¡Camión! No solamente las operaciones van a ser operaciones de sílabas, sino que vamos a hacer operaciones matemáticas como ahora operación... Vamos a poner una operación matemática que es... Ah... Eh... ¡Lleva! ¡ onda de ara! ¿Dale? Raíz cuadrada de 16... ¡Ah! ¡No! 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 Bien, bien, bien. Raíz cuadrada de 16. Bien, 4. Bien, Natalia, era raíz cuadrada de 16, que es 4, que es par. ¿Vale? Bien, como habéis visto, estoy mezclando algunas cosas, o estoy mezclando poco, porque creo que no he dicho nunca la palabra cruz. ¡Gracias! 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 Aunque a mí realmente, venga, sentaros ya. A mí realmente lo que me gusta de este juego es que unas veces va cambiando para un lado o para otro, y hay mucho equilibrio. ¡Gracias! Sergio, va aclarándote. Muy bien. ¡Gracias! 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 Bien, ahora ya estamos acabando con la fase 1 del juego, en la cual lo que vamos a hacer es realizar la contabilización de los puntos que lleváis. Entonces, la contabilización de los puntos que lleváis es, ¿en qué cono estáis? En el 4, ¿no? 4, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y aquí, ¿en qué cono estáis? En el 4, 4, 16, 8, y vosotras? En el último. Era 6, solamente. 6, 8, 14. 16 a 14. Hay un empate bastante grande, pero el empate tampoco es una cosa que no podemos hacer tan milimétrico. Lo redondeamos y le ponemos a cada uno tres aros. Tres aros a cada equipo. Estos son los marcadores. Ahora, para que esté igualado, volvemos al centro. Volvemos al centro. Y empezamos la siguiente fase. ¿Por qué me pude aquí? ¿Eh? 6, 14, pero ¿qué pasa? Casi 15 es una cosa. Es que cada aro son cinco puntos. Y cada aro son cinco puntos, pues lo hacemos así, ¿no? Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?